¿Qué es lo que me parece muy importante para pensar? Es que cuando no están estas condiciones, que tal vez en una lógica tradicional, dentro de una dinámica heterosexual, daríamos por hecho, y también ahí habría que ver, porque puede haber condiciones en las que no es posible tener hijos e hijas en el sentido biológico, o sea, procrearlos específicamente dentro de esos cuerpos, nos damos cuenta de que, interesantemente, hay todo un deseo construido respecto al hecho de ser mamás o papás que lleva justamente a dimensionar, a pensar y a ocuparse de la responsabilidad que supone cuidar a alguien. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que en las familias heterosexuales no ocurra esta suerte de consideraciones, pero sí nos damos cuenta de que, y está puesta en la literatura, en el marco de muchas familias, lesbo-maternales, homo-parentales, familias en donde hay algún integrante trans, bisexual o alguna otra condición que rompe el binario, existe esta posibilidad como de hacerse preguntas, fase número uno, ¿no? Pero ante algo que no está dado por hecho y que hay que ver más bien cómo le vamos a hacer, curiosamente, pues se pone a la luz discusiones sobre cuáles son las cosas en las que se gustaría o se buscaría más bien educar a los hijos y a las hijas, por lo menos en el marco de las entrevistas que hemos hecho, aparece la importancia que tiene el fomentar en sus hijos e hijas buenos seres humanos que justamente tengan principios de respeto, de inclusión, de esta comprensión de la diversidad, de como dar más espacio a ser y vivirse de acuerdo a lo que quieren o desean, sin normar con qué tipo de juguetes o qué tipo de actividades tienen que hacer. Y obviamente, pues esto abre muchas posibilidades de desarrollo fundamentales en los niños, las niñas y las niñas. Hace un momento me preguntabas como, bueno, si no es entonces la identidad y la orientación lo que juega este papel crucial en cómo van a vivirse los niños y las niñas, ¿qué es? Dentro de las cosas más importantes es justo, me gusta mucho una frase que aparece por ahí de, o sea, el bienestar de una familia o cómo funciona una familia, no está en cómo se compone, sino en cómo interactúan o cuál es su dinámica. Y ahí, sea heterosexual o sea una familia no heterosexual, en las cosas que sí hay que poner atención es precisamente en las prácticas de crianza, en los estilos a través de los cuales los niños, las niñas o los infantes en general llegan a recibir una educación, la manera en la que se fomenta precisamente no solo valores, sino una mirada crítica hacia una cantidad infinita de información que prevalece en los medios de información, en las caricaturas, en las películas, apenas estaba viendo y pues la voy a quemar porque la verdad estoy sorprendidísima, es esta película, ay caray, ¿cómo se llama? ¿Del Lorex? ¿Del Lorex? ¿Del Lorex? Yo no la había puesto atención y eso es lo malo, desde que estudio esto, pues cada vez pongo más atención y con tantito que la vean, por lo menos como cinco veces en un marco de media hora que la vi, estuvieron haciendo alusión a, por ejemplo, el Lorex le dice al muchacho que no parece muy masculino haciendo lo que está haciendo, o cuando llega, creo que es la suegra, mamá de la mamá del chavo, le dice, eso es una mujer, ¿no? dadas las características del cuerpo que se presenta, entonces hay que poner mucha atención, no podemos como quitar, desaparecer las películas, las caricaturas, a veces los cuentos tradicionales que nos han contado siempre la idea de la mujer, como todas las princesas, excepto las más nuevas de Disney, ¿no? que es toda una discusión, pero sumisas, acechadas por el lobo, por las mujeres malas, siempre en espera de que las rescaten, ¿no? Y ellos, príncipes o hasta plebeyos, pero valientes, fuertes, que no tienen miedo, que se arriesgan, que son ricos, y que de una u otra forma, pues, sigue dictando ciertas reglas, entonces, en estas familias, en donde se cuestionan más cosas de inicio por la propia vivencia, pues, aparece la necesidad de generar este pensamiento crítico, ¿no? Ok, ¿qué le voy a decir a mi hijo e hija respecto a esa información? ¿Cómo tiene que recibirla? ¿Cómo fomentar que haya realmente una cultura de reconocimiento hacia el otro y de respeto? Entonces, las prácticas de crianza, la cotidianidad, el tipo de actividades, el cuidado, las tareas de cuidado, cómo se reparten los roles, ¿no? Yo siempre, pues, hago ese señalamiento muy serio hacia la forma tradicional en la que, en algunas áreas dentro de la psicología, por ejemplo, cuando se habla de funcionamiento familiar, nos han enseñado que dentro de los criterios de evaluar es la adecuada ejecución de los roles de género. Bueno, pues, si ya desde ahí estamos esperando que la mujer haga lo que se supone que tiene que hacer y el hombre haga lo que tiene que hacer, no estamos colaborando mucho, ¿no? Y entonces, en estos otros espacios invita justo a cómo replantear que las tareas no son exclusivas a un género y que pueden ser hechas, compartidas por todos y todas. Esas son algunas de las experiencias que hemos recopilado y que, además, viendo otras investigaciones, nos damos cuenta de que por lo menos los primeros cinco años antes de que los niños y las niñas entren a las escuelas, las dinámicas en las familias no heteronormadas son muy diversas, pero diría yo que mucho, sobre todo así el núcleo de esas familias caracterizadas por apoyo, caracterizadas por mucha fortaleza y resiliencia porque son muchas las violencias que hay tanto en los espacios más externos como en los inmediatos. Es decir, algunas de estas familias que hemos entrevistado, pues incluso ha implicado la ruptura a veces, por ejemplo, si es una familia heterosexual que tiene una hija o hijo homosexual, lesbiana, bisexual o un infante trans, a veces implica la ruptura. Si alguna de las dos partes no tiene esa posibilidad como de poner por encima de esos estereotipos pues el afecto, ¿no?, hacia su hijo o hija. Y entonces, en el marco de esos primeros cinco años encontramos que hay dinámicas muy interesantes, sí, con sus dificultades, pero dificultades no como tal vez ya estemos pensando, pues claro, si algo anda mal ahí, ¿qué les van a enseñar? No, dificultades por estas violencias que se generan y que justamente al entrar a la escuela se exacerban esas dificultades porque se enfrentan las mamás, los papás o quienes estén al frente, ¿no?, con estas, pues, violencias desde las escuelas, por ejemplo, de no entender esa diversidad en la experiencia identitaria o en la experiencia de comportamiento de los niños o de las niñas. Resulta que estas familias, a sus hijos e hijas, les han enseñado como a que no tienen género los juguetes y que si un niño quiere jugar con una muñeca, está increíble porque es como un ejercicio temprano de paternidad, pero cuando llegan a la escuela, las profesoras o los profesores se ponen los pelos de punta, mandan a llamar a la mamá y le dicen, oye, su hijo está mal y tiene que corregir eso porque está contaminando o alterando a los otros niños, ¿no? Y aquí sí tiene que jugar con coches y ella tiene que jugar con muñecas. Entonces, ahí, digamos, a veces esto, he escuchado que se traduce en, híjole, pues sí, por eso no debería de haber familias así. Y disculpen, lo que no debería de haber son estas ideas tan rígidas, ¿no? Que siguen fomentando o suponiendo que nos vivamos en un mundo tan dividido. Cuando hice la tesis doctoral, una experiencia que para mí ha sido muy rescatable e importante es que yo trabajé con papás y mamás y sus hijos e hijas en, digamos, haciendo una observación de las interacciones que tenían a partir de tres juguetes. Fue en esto que llamamos cámaras de Gesell, así que yo tenía en tres cajas de cartón tres juguetes distintos. En una caja estaba una muñeca tipo nenuco o bebé, pues, con sus accesorios, ¿no? Mamila, pañales, ropa y otros accesorios ligados a ello. En la caja dos estaba un juguete que, de acuerdo a la literatura y a lo que más o menos podemos definir, pensaríamos como un juguete neutro porque era una figura geométrica en donde se metían otras figuras geométricas como una suerte de rompecabezas y que por lo menos no tendría tan claro a qué género le va bien, ¿no? Y la tercera caja era un camión de construcción con su chofer y una serie de herramientas de construcción. Entonces, ¿en qué consistió la tarea? Que a las viadas de papá o mamá que venían con su hijo e hija se intercalaron varias condiciones si eran peques entre 4 a 6 años aproximadamente, se les pedía que abrieran al azar una de las cajas y durante 10 minutos hicieran algo con lo que estaba en la caja. Así que les cuento dos anécdotas que creo que reflejan esto que estoy intentando compartirles hoy. La primer viada que entró a la cámara fue un papá con su hijo y la caja que les tocó abrir por azar fue la caja de las muñecas. Entonces, de la muñeca, perdón, entonces abren la caja, el niño abre la caja, yo me salí y estaban solo el papá y el niño ahí. Entonces, abren la caja, el niño ve hacia adentro y dice se equivocaron y voltea a ver al papá y el papá dice sí, se equivocaron y durante 10 minutos el papá y el niño voltearon a ver a la puerta a ver si yo llegaba y decía híjole, ¿qué creen? Me equivoqué. No hicieron en 10 minutos absolutamente nada más que estar sentados con los brazos cruzados viendo pues que había la caja y alrededor. Pasó otra diada de un papá con un niño también a la misma edad y por azar les toca abrir la caja de la muñeca. Entonces el niño abre la caja, la ve, voltea a ver al papá, el papá le dice mira qué es, el niño está así como que no sabe qué decir y le dice y entonces el papá le dice es un bebé y el niño dice ajá y entonces le dice el papá oye y pues qué se hace con un bebé y el niño así así como no sabe muy bien qué decirle y el papá le dice mira yo creo que podemos pañar al bebé podemos cambiarle su pañal podemos prepararle su biberón podemos contarle un cuento y podemos cantarle una canción como la que luego yo te canto a ti qué te parece y durante 10 minutos estuvieron haciendo toda esa interacción siempre lo digo de broma o no y tal vez algún día me vean estos niños ya tienen mucho tiempo de eso así que hoy son adultos y digo bueno y si alguno de los dos ya se embarazó qué habrá dicho que se equivocó probablemente el primero pues si haya dicho eso el segundo estoy casi segura que desarrolló habilidades bien distintas y una forma de vivirse bien distinta desde su ser niño hombre tal vez ahora en relación a la paternidad y probablemente a muchas cosas más hablando con los respectivos padres posterior a la observación me di cuenta tanto por la entrevista que hicimos como por algunos cuestionarios que les aplicamos que el primer papá estaba altamente convencido de ideas como que las mujeres tenían habilidades innatas para el quehacer doméstico que era mejor ser hombre que mujer que los hombres son más inteligentes que las mujeres que las mujeres no deben tener los mismos derechos que los hombres y el segundo papá tenía una perspectiva completamente distinta de eso ya desde ahí me parece que pues podemos pensar en que las cosas no tienen el mismo lugar o la misma implicación y que las creencias que tenemos el aferramiento a estas ideas rígidas puede llevar a entorpecer un proceso que en otro sentido podría ser sumamente enriquecedor entonces ese es el tipo de cosas que si va a dictar un impacto en la manera en la cual estos infantes se viven y está además también demostrado lo hemos visto por lo menos en algunas investigaciones que yo he hecho que a mayor rigidez cognitiva en cuanto a estas ideas más afectada se ve la salud mental y emocional en qué sentido hay más depresión hay más conductas como de autoagresión o autolesión existe dificultad para las relaciones interpersonales y generalmente influye en las dinámicas de pareja porque no hay esta posibilidad de flexibilizarse entonces eso sí es como una llamada de atención gigantesca hacia en dónde estamos equivocamente preocupándonos de qué va a pasar cuando lo que está pasando pasa hasta las familias heterosexuales justo en el marco de estas construcciones tan rígidas tan estereotipadas y que reproducen en muchos sentidos una mirada sexista que devalúa algo o sea devalúa un género sobre otro qué pasaba en este proceso de cuidar a la muñeca o el bebé nada pero como que eso no es de hombres ¿no? y ahí está dicho que las cosas de hombres son más serias son más importantes tal es así que pues hoy por hoy el trabajo las tareas de cuidado y el trabajo reproductivo sigue siendo una labor que no se paga que no se paga y no se paga que no se paga